En mi frase tan sencilla La que estoy interpretando La que estoy interpretando Es mi frase tan sencilla Es mi frase tan sencilla La que estoy interpretando La que estoy interpretando Es mi frase tan sencilla Te lo digo a ti Cecilia Sé que me estás escuchando Mientras Dios me preste vida Yo te seguiré cantando Música Que no le falte sustento Aquí en tu oficio cultiva Aquí en tu oficio cultiva Que no le falte sustento Haz mi voz un instrumento Y haz que el amor siempre viva Haz que el amor siempre viva Donde suene un instrumento Cecilia, lindo amorcito Te adoro con devoción Te adoro con devoción Cecilia, lindo amorcito Te adoro con devoción Te adoro con devoción Cecilia, lindo amorcito Quisiera darte un besito En prueba de mi pasión Y estarme recusadito Y estarme recusadito Y juntito a tu corazón Señora de mi pasión Señora de los cantores Estrella de mi pasión Estrella de mi pasión Estrella de mi pasión Estrella de mi pasión Señora de los cantores Que traigo besos y flores Déjame tu bendición Déjame tu bendición Déjame tu bendición Llévate mis dolores Llévate mis dolores